Ya está, empieza Ha realizado un Dampas Es que yo no sé, espérate, yo no sé para qué sirve esto Es que es una puta guayera Pon el cubata, pon el cubata Aquí la tenemos Esto es como si fuera la sangre Vos están echando, cabrón Vos no has sorbeto la regla, mira Ahora chúpalo, ahora chúpalo No será capaz Después de lo venido, ya no está con vosotros ¡Hazlo! No, me niego Me niego Chúpalo Tiene que salir así de gordo, tío Una que nos diga bien Espérate que se nos vamos a tirar la puerta al portero Me oczywiście Eso va a YouTube y además Espérate, espérate No, es que aquí ya no se ve nada Aquí ya no se ve nada Pero bueno